El dolor lumbar o lumbalgia es el segundo motivo de consulta más frecuente en los consultorios clínicos. Desde el punto de vista reumatológico, nosotros lo clasificamos en dolor de tipo mecánico y dolor de tipo inflamatorio. El dolor mecánico es producido por daño estructural, ya sea por artrosis, discopatías o alteraciones en las articulaciones de las vértebras. Es un dolor que empeora con el ejercicio y mejora con el reposo. Es un dolor que es muy frecuente en pacientes añosos. Por su parte, el dolor inflamatorio es más frecuente en menores de 45 años. Es un dolor que aparece durante el reposo nocturno o al despertar y que va calmando con la actividad. Se acompaña en general de rigidez articular matutina, que también calma en unos 30 minutos. En la actualidad, existen excelentes tratamientos que mejoran la calidad de vida y evitan las secuelas y la discapacidad. Para conocer más sobre esta patología y su tratamiento, consulta a un reumatólogo.